Todo lo que ya se le vamos a hacer llegar hoy a los dos clubes que tienen las canchas, a los jugadores, el tenis también, también es un deporte individual. Lo que es el tema de la pesca, justo dentro de una horita vamos a ir con el director de Ambiente y Producción, Daniel Benito, vamos a ir a Prefectura para decirle cómo coordinar la habilitación de la pesca. En este caso también tenemos Calla, Vela, Remo, que eran otros pedidos. Y bueno, el Intendente ya autorizó todo esto, ahora vamos a trabajar para que a partir del lunes cada uno, mediante su horario y protocolo, pueda empezar a desarrollarlo. A eso iba a ir. A ver, entonces, Ale, lo que tiene que ver con aire libre, digamos, ¿está habilitado deporte individual? Digamos, por ejemplo, volei, básquet, ¿no? ¿Fútbol no? ¿O sí? No, 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 por ahora no. ¿Deportes individuales entonces? Deportes individuales, o sea, por más que todos sabemos que los protocolos que uno presenta en el deporte colectivo, como puede ser el fútbol, el volei, el básquet, que son... sabemos que por ahí siempre en algunos lugares se ha tomado de trabajar de dos contra dos o cuatro, dependiendo del lugar, pero todos sabemos que por ahí es más a nivel profesional. Acá la mayoría lo hace de forma amateur, entonces es complicado. Pero aparte no tenemos una habilitación nacional, o sea, si bien se está trabajando en esos protocolos, porque la Secretaría de Deporte de la provincia siempre nos pide, como nos pidió el otro día el Consejo Federal en cuanto al fútbol, de empezar a trabajar en protocolos de posibles regresos en un futuro, sabemos que todavía los llamados deportes colectivos todavía no están habilitados, ¿no? ¿Y los deportes individuales van a tener un horario en particular? Sí, 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 van a tener un horario en particular. En este momento no lo tengo acá, pero sé que lo que se había manifestado, digamos, es de que, por ejemplo, la pesca esté de lunes a viernes, tenga un horario de siesta hasta la tarde, después los días domingos que sea recorrido de 8 a 17, o sea, siempre buscando los días y los horarios. Y lo que es bueno también es que el Intendente decidió de que esto sea de lunes a domingo, o sea, no va a haber, digamos, en la caminata o en esos deportes, no va a haber que decir, bueno, hoy salen los chicos, hoy salen los grandes, ¿no? Si no, listo, digamos, todos los días. Así que eso también es bueno que la gente lo sepa y lo aproveche, ¿no? Que lo haga con la mayor responsabilidad posible. Entonces, a partir del lunes podemos caminar, pero bueno, vamos a conocer entonces el horario, porque claro, estábamos acostumbrados en deportes para correr o para caminar o de trote en horarios determinados. Sí, sí, los deportes por ahí donde uno va a ver más seguido va a ser lo que es la caminata, el trote y el ciclismo, porque van a ser horarios, o sea, van a ser horarios, el mismo horario, de 3 a 18. Lo que uno comprobó, buscan diferentes lugares, que había mucha gente que se iba a caminar para lugares de rurales o iban a andar en bici para lugares rurales y eso es muy bueno porque no hay tanta aglomeración y aparte la gente capaz por un poco de cuidado, de miedo, también lo hace. Así que las caminatas en la costanera yo esperaba más y hubo menos, pero todo por ese motivo de esas habilitaciones rurales que la gente se siente más tranqui, pero lo que no se respetaba por ahí era el tapabocas y si bien los chicos les manifestaban de por qué el uso del tapabocas mínimo, no es necesario por ahí el barbijo taparse todo, sino con el tapabocas ya es una ayuda. Es la vacuna que tenemos hoy en día. Bien, vamos a pasar en limpio, así lo dejamos bien clarito. Entonces, las caminatas recreativas, pedetrismo, ciclismo, estas cuestiones, serían de 7 a 10 de la mañana y de 3 a 18. Solamente la caminata, la caminata sería de 7 a 10, después lo demás sí, de 3 a 18. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. La caminata solamente. Caminata de 7 a 10 de la mañana y lo demás de 3 a 18, o sea, hablamos de aquel que sale a correr, aquel que sale a trotar y en bicicleta. Perfecto. Bien. Yo le pregunto, por último. ¿Lo de los niños? Ajá, lo de los niños. A ver, los niños, a ver, a ver. No, los niños, hay un decreto que se está trabajando, y que seguramente lo van a manifestar, que va a haber una habilitación de espacio verde. Cuando hablamos de espacio, o sea, los chicos van a poder salir menores de 12 años, acompañados por sus padres, por supuesto, como se venía haciendo, tanto en la bici como en la caminata, el trote en algunos casos, que algún chico por ahí siempre va y siempre no corre a la altura el padre, pero sí va a jugar un espacio verde. Bueno, eso se está trabajando, está trabajando, digamos, el equipo de trabajo del COEP para seguramente en estos días van a tener novedades en cuanto a espacio verde, que no quiere decir que se ha habilitado los parques, digamos, recreativos, que eso es lo que no estaría habilitado o no se quiere por el tema de aglomeración, por el tema de que va a haber gente que va a tocar todos los materiales que hay ahí, con diferentes personas, diferentes manos, digamos, y bueno, lo que sí estaría habilitado, que eso lo van a hacer más porque es más, digamos, de gobierno, es el espacio verde para que también el chico pueda, el padre se sienta ahí con los recaudos, con la mamá, con el mate, con que el chico juegue, o sea, esto también va a ser una flexibilización de que se va a dar siempre y cuando, digamos, no pase nada y bueno, el terreno siga, digamos, en este cuidado. Bien, y el tenis, el pádel, el lunes ya se van a poder hacer, pero falta definir el horario entonces. Sí, no, ya está todo definido, yo, lo que es el tenis, va a haber un horario, más que nada por los protocolos y charlando con la gente, lo del tenis, que sabemos que van a la mañana a dar clase, va a ser de 8 a 18, de lunes a viernes, y de lunes a domingo, perdón, y después lo del padre, sí, va a ser de lunes a viernes, va a tener un horario de 13 a 18, y después los fines de semana, si se va a extender de 8 a 18, pues sabemos que hay mucha gente que los fines de semana juega, digamos, digamos, por su laburo de la semana, pero también hay protocolos que respetar, el vestuario, solamente las personas que van a jugar. Alejandro, ¿y el lunes ya pueden ir a pescar, por ejemplo, de costa? Bueno, eso está por, si es por parte del municipio, sí, porque ya ha mandado un protocolo, yo creo que estuvimos hablando con el prefecto el día domingo, y solamente estaba esperando de que el gobernador haga, digamos, la autorización por decreto, y nosotros confiamos en que sí, en un momento vamos a tener una noticia más fluida, más concreta, pero nosotros confiamos en que a partir del lunes, la pesca de costa, por lo menos mínimo, si bien vamos también por la de embarcados, también puede ser una alternativa más de actividad para la federación. Alejandro, acá me preguntan por mensaje, tema gimnasio, no sé si tienen que ver ustedes con los gimnasios, o sabés algo relacionado a este tema. El tema gimnasio, si ustedes recuerdan, el intendente había decidido una prueba de 10 días, solamente habían tenido 4, porque el feriado del día lunes 25 no contaba, así que seguramente se va a seguir con la prueba de lo que nosotros queremos corregir algunas cosas, la prueba ya se lo manifesté ayer a la noche, así que se va a seguir por lo menos la semana de prueba, corrigiendo cosas y todo, para ver si el intendente decide continuarlo o mejorarlo. Perfecto. Me quedó a mí la duda de lo de los chicos, me perdí en el medio, Ale, pero no, lo de los niños, bueno, que se mantiene con el acompañamiento de los padres, pero ellos también tenían días, ¿ahora pueden salir todos los días? Exactamente, exactamente, de lunes a domingo, viendo también que por ahí, viste, que por ahí hubo un papá con el hijo, no, hoy no puedo, hoy podría, mañana, no, entonces... Se perdían de día también. Exactamente, exactamente, y la otra también que evaluamos, que las tareas escolares también influyen a las fiestas, que la mayoría la hace, por una encuesta que hicimos, así que bueno, decidimos tenderlo dos horas más, y también que tenga la mañana, para también poder hacer un poco de altida. Bien, y las caminatas de 7 a 10, ¿también incluyen fin de semana, sábado y domingo? Sí, 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 Mauro. Perfecto, así que la gente no se puede quejar, aquellos que les gusta una hora caminar todos los días. Tres horas tenés. Tres horas, sí, 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 la verdad que... Tienes demasiado. También se escuchó al decir, las flexibilizaciones van a venir siempre y cuando nosotros, digamos, seamos parte de cumplir, y el que no lo cumple, decirle, mirá, vamos a cumplirlo, porque esto nos afecta a todos, así que ojalá lo puedan aprovechar, que es lo que uno quiere. Perfecto, muy bien, muchas gracias, buen fin de, eh. Bueno, gracias igualmente, y saludo a toda la audiencia. Gracias, un abrazo. Bueno, una noticia que va a dejar felices y contentos a muchos, aquellos que les gusta caminar van a poder hacerlo de lunes a lunes, o sea, todos los días, de 7 a 10, y aquellos que les gusta salir a trotar, a correr, o sea, ciclismo, pedestrismo, lo van a poder hacer de 13 a 18 horas, de 1 de la tarde a 6 de la tarde, o sea, tienen un horario bastante ampliado. Y no solo en la costanera, sino que se amplía circuito rural, o sea, aquel que quiere salir a pedalear, y quiere ir para el lado de Chavillú, de la parte norte, zona norte, lo va a poder hacer tranquilamente. Y, bueno, lo de las caminatas matutinas, sería de 7 a 10 que también. Niños todos los días, esto también es importante, que antes estaba sectorizado por la cuestión de horario, de días, que uno dice, no, en toda la hora de tal día, bueno, ahora va a ser todos los días, se pueden sacar a los chicos en estos horarios en particular, y se suma que a partir del lunes ya van a poder pescar, jugar al padel, jugar al tenis, lo del padel y tenis es de 8 a 18 horas. La pesca con horario a definir, pero además de pesca se va a permitir velas, se va a permitir kayak, o sea, actividades náuticas individuales. No, nada que sea en equipo. Grupal, nada grupal. Pero es importante, porque aquel que quería salir a remar va a poder hacer. Sí, sí, pero ya tenemos una... Aquel que tiene un kayak va a poder salir. Una linda ventaja, ¿no? Para salir, ¿eh? Sí, señor. Deportes individuales, recordemos. Padelaí, de 3 a 18, lunes a viernes, y los fines de semana de 8 a 18. Lo vamos a estar repitiendo también a lo largo de la mañana. Deportes individuales, no se habilita fútbol. Ni deportes grupales. No se habilita baje, por ejemplo. Tampoco. Perfecto. No hay que esperar un rato más. Buenísimo. Así que bastante flexible la cuestión, creo que todos van a quedar.